Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, ya nos va quedando muy poquito, mañana si después del viaje me da tiempo haré vídeo, si veo que no estoy muy allá no haré vídeo, si me notáis un poco deprimido, estrés postvacacional. Bueno, en principio muy buen movimiento de Bitcoin, en una hora tenemos dos velas, dos velones, vamos a verlo mejor así, que han subido además, cada uno han sobrepasado el volumen del anterior, en un movimiento muy bueno diciendo, hey, estamos topando una zona de mínimos y vamos a tirar hacia arriba. Vamos a ver si el movimiento es bueno, nos falta, ¿cómo lo vamos a confirmar? Vamos a confirmar en cuatro horas, porque de momento la vela de cuatro horas anterior, bueno, pues llevamos estas velas martillito, una doji, muy buena, esa vela después de tocar la media de 100 en cuatro horas, muy buena y rebote automático. Vamos a ver cómo cierra esta vela de cuatro horas, súper interesante, que cierre en torno o en el entorno de llegar a la EMA 20 en cuatro horas. Si os fijáis, bueno, si os fijáis, seguro que os habéis fijado, dice, joder, que no, estas dos líneas naranjas puñeteras que has puesto aquí, parece que está cerrando un poco, está comprimiendo, efectivamente, está comprimiendo bastante. Si comprime y empieza a subir el volumen, que de momento tenemos dos velas, bueno, rojas, pero con recuperación, con un volumen decente, si esta vela de cuatro horas cumple con un buen volumen, supera las anteriores y, bueno, ya os digo, y cierra cerca de la EMA 20 para la siguiente atacar la línea de tendencia, es probable que podamos ver una ruptura al alza. Vamos a ver, es probable, de momento es probable, el RSI, ¿qué nos dice? ¿Vale? Otra cosa que tenemos que mirar. Bueno, si lo vemos en cuatro horas, tenemos un toque, dos toques, hizo una especie de falsa ruptura, se vino abajo y ahora está volviendo a romperlo. Importante que pase la zona de 50% para seguir subiendo. Si lo vemos en una hora, aparte de que las velas han sido muy, muy buenas, una pedazo de vela martillo de recuperación tremenda y defendiendo muy bien la zona y la siguiente vela espectacular, esta siguiente, pues bueno, debería ser una vela martillo de este tipo, incluso una doji quedará bastante cerquita para luego romper nuestra línea de nitro e irse a por la media de 50 en una hora, sería lo ideal. Ya os digo, de momento, muy buena ruptura, ¿veis cómo teníamos el toque? Otro toque. Bueno, pues aquí tonteó, rebotó aquí y ahora hemos roto, nos estamos apoyando en la línea roja que teníamos, pues eso, que fue una resistencia aquí, aquí fue soporte, o sea, es una línea, otro soporte aquí, es una línea muy importante, por eso la tengo marcada y a posteriori romper la zona de 50 y empezar a crecer, sería lo suyo y eso acompañado de una ruptura de la línea naranja que tengo aproximadamente en la zona de los 22,450, esa ruptura de alza estaría bastante bien. Evidentemente, habría que llegar a la siguiente zona, la media de 202 en 4 horas, bueno, perdón, en una hora, y bueno, ya veríamos a ver qué narices pasa. O sea, la media de 50 es la clave, esta media de 50 en 4 horas es la clave, que bueno, pues una vez perdida, hay que retestearla. Y yo pienso, depende de cómo se vea el volumen, puede ser simplemente un retest, ¿vale? Le hemos perdido, después de, veis, fijaros cómo la rompimos al alza, fue muy bueno, le hemos perdido la media de 50, la testeamos, la perdimos, pues lo normal que si la testeamos y la perdemos, la volvamos a testear por abajo. De los 22,500, vamos a ver, un poquito más abajo posiblemente, vamos a ver si esto es posible, si al menos el retesteo es bueno. Si se da con fuerza y suficiente volumen, quizás la podamos romper, si no, pues testeo y otra vez abajo. Ya veremos a ver cómo se quiere comportar, qué nos quiere hacer y qué sorpresas nos quiere dar. Bitcoin, bitcoineando, como ya sabéis. Por otra parte, ¿qué ha pasado en el mercado? Pues hoy el DAX cerró bastante mal, lo vi un poquito, aquí está, 0,33, al final nada más. Bueno, no está mal, el eBay sí cerró un positivo, el 0,42, y el que está jugando al escondite, bueno, aparte del oro, que está hiper mega manipulado, yo no sé qué análisis están haciendo con él, pero bueno, es el SP500, que si positivos, que si negativos, está aquí tonteando mucho, y si lo vemos en una hora, pues mucho más todavía, mucha volatilidad, bueno, pues es muy normal con los días que vienen, muy atentos, mañana empieza la reunión de la SEC, pasado nos dirán alguna cosita, estar dentro o estar fuera en estas operaciones. Pues chicos, ¿qué queréis que os diga? Eso depende muy mucho de cada uno, en estos momentos, muchas veces, el trade mejor es el que no se hace, pero bueno, depende de en qué momento estén tus posiciones, de mil cosas, ya lo sabéis. Habrá bastante volatilidad el día miércoles, pues posiblemente el día jueves también, ¿vale? Porque nos van a decir cositas, y a partir del viernes, si el mercado las absorbe correctamente, quizás podamos empezar a ver, bueno, pues movimientos más decentes, pero va a depender mucho, muy, muy, mucho de lo que nos digan el miércoles y lo que nos digan el jueves. ¿Por qué? Pues porque el miércoles nos van a decir, encima de los tipos de interés, etcétera, etcétera, y el jueves nos van a decir, estamos en recesión, estamos en recesión, cómo esté la economía, y bueno, a partir de ahí, en Estados Unidos, evidentemente, en Europa está hecho una mierda, y más mierda que va a estar, y bueno, a partir de ahí, pues tomaremos decisiones. Bien, en cuanto al canal, ¿vale? Vamos a ir al canal, no solamente que se esté comprimiendo, por eso están las dos líneas naranjas que tengo aquí, sino que el canal original, que tenemos estas barras paralelas, aquí no podemos tomarlo como fallo, porque sí llegó el precio, pero la parte inferior no ha llegado ni en un suelo, ni en otro suelo, recordad que ayer lo dije, podemos cerrar directamente y empezar a subir a la alza, o venir y apoyarnos dos veces, de momento, ha hecho por venir y apoyarnos dos veces, pero ninguna de las dos veces ha tocado dentro de lo que son las líneas de tendencia, ni la de los cuerpos, un toque aquí, otro toque aquí, otro toque aquí, y otro toque, ya no llega, aquí no llega, y ni tampoco la de las mechas, bueno, que tome como referencia las mínimos de aquí, con este mínimo, ya línea recta, esto atravesó, esto fue perfecto, entonces, puede ser que esté fallando el canal por debajo y rompamos a la alza, no lo sé, no lo sé, de momento lo que sí es cierto es que el precio se está empezando a comprimir, como si fuera una cuña y lo vemos muy bien en cuatro horas, es donde mejor se ve, porque yo he echado las líneas a los cuerpos, si lo echamos a las mechas nos hace algo muy similar, entonces, bueno, de cuerpo, 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 uno, dos y tres toques, aquí tenemos uno y dos, creo que daremos el tercero, y si se da la ruptura sería fantástico, ya veremos, pero hay mucho juego, mañana es martes, todavía hay tiempo para poder hacer algo, pero también esta vela, pues bueno, puede darse completamente la vuelta y hacerse una vela roja, no nos confundamos, que tiene que terminar, llevamos solamente una hora y 25 minutos, que ha sido muy muy buena, tanto la final de la vela de cuatro horas anterior, como esta siguiente de una hora, pero no dejan de ser velas de una hora, y necesitamos configurar algo en condiciones en cuatro horas. Bien, la dominancia de Bitcoin, hoy subiendo, hoy mejorando las anteriores, ¿qué pasa con el Total Market? Bueno, pues vemos que el de Bitcoin, con Bitcoin está en 282, sin Bitcoin está en 233, es decir, como medio puntito, con lo cual las altcoins están, pues eso, un poquito a la baja. ¿Esto puede ser, y tiene pinta de ser un doble suelo y empezar a subir? Por supuesto que sí. Entonces, muy atentos, por si se pone a tirar arriba, a la alza, pues bueno, vamos a ver Ethereum haciendo lo propio, exactamente igual que Bitcoin, vemos que en cuatro horas, pues está haciendo una vela, quizás, de momento, mejor que la de Bitcoin, si vemos la de Ethereum, veis, bueno, puede incluso abrazar a la anterior, con una buena mecha de recuperación, si vemos Bitcoin en cuatro horas, bueno, pues tenemos una doji, y aquí ya está tirando para arriba. Entonces, bueno, vamos a ver cuál de los dos se comporta mejor, normalmente Ethereum suele salir más disparado, pero importante la media de 100 que tiene aquí, que la pase en cuatro horas, y bueno, pues nos daría su presencia. Yo creo que Ethereum va a terminar tocando la zona que tenemos, ¿veis? De este suelo anterior, y la zona de 1700 aproximadamente debería tocar la que todavía no ha tocado, y bueno, pues sería un punto bastante, bastante interesante. Si lo supera después, ya veremos. De momento, esperando la volatilidad del miércoles. ¿Qué más tenemos por aquí? El títer. El títer que parecía, vamos a ponerlo en... Bueno, parecía que recuperaba un poquito de su dominancia, pero al final parece que se nos viene abajo, porque Bitcoin y Ethereum están empezando a recuperar un poquito. Entonces, bueno, pero en diario vemos que la vela sigue siendo bastante buena, que está empezando a rechazar la EMA20, sería bueno, un buen rechazo de la EMA20, y que no lo pase a la primera, no se suele pasar a la primera en ningún valor, pero bueno, que eso es el oro y nunca se sabe. En cuanto a las altcoins, bueno, tenemos a Cardano, pues muchas retrocediendo un poquitillo, tampoco demasiado, es decir, vamos a ponerse en porcentaje de cambio, vamos a ganar dos perdedoras, o RN con un 13, vamos a ampliar aquí un poquitito para verlo mejor. Los library case, dinero gratis, melos, un 10%, entonces, bueno, hay unas cuantas en torno al 10%. Me interesan las ganadoras, porque tenemos, bueno, los cortos de Bitcoin, que están empezando a subir, peligrosamente, ¿vale? No son muy peligrosos en tanto en cuanto no pasen el 50% de esta línea del canal, ¿vale? El 150% del canal. Ya lo rechazo una vez, ¿puede ser que lo rechace otra vez? Podría ser, lo ideal sería que se nos viniesen aquí abajo y nos diesen un poquito de aire. Pero bueno, de momento están acumulando cortos en Bitcoin. Evidentemente va a ser por el tema miércoles, es normal que vayan empezando a acumularse. OVR subiendo un 8%, Certic un 6,80%, Velas un 6%, también Sushi un 6,5%, o sea, bastante bien en cuanto a algunas, unas poquitas, pero son muy poquitas, ¿veis? Por eso vemos el total market, que decíamos que, ¿dónde lo tenemos por aquí? Vamos a ampliarlo. Que no... Hay medio punto de diferencia entre el mercado con Bitcoin y el mercado sin Bitcoin. Ese medio punto de diferencia es bastante, es mucho, como para que las altcoins no sufran, ¿vale? Y están sufriendo, pues, de lo lindo. Solamente tenemos unas muy poquitas subiendo y el resto todo rojo, 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 rojo que me muero. Así que, bueno, un poco más que decir, de verdad. Muy atentos a lo que pasa en estos días. Insisto, seguir recordando que estamos en un mercado bajista y dentro de ese mercado bajista, recordáis este canal que ya dibujábamos, teníamos aquí esta zona de resistirá y al final resistió una falsa salida y se fue para arriba. Bueno, falsa salida tampoco, porque si tiramos la línea desde este punto inferior, bueno, pues lo vemos ahí, este pajero está muriendo en una hora y es diferente un poquito. Hemos tocado la parte superior. Es muy probable que si no conseguimos recuperar la zona del 50% y ir a la alza, pues podamos seguir descendiendo hasta la parte inferior, la zona de 20.000 y pico. Estaría bastante bien. O sea, sería un movimiento muy, muy bueno, pero, bueno, si tenemos posiciones abiertas en largo, pues nos pueden fastidiar un poquito, pero es un movimiento bastante probable, ¿vale? El miércoles. ¿Esto quiere decir que luego nos rebotaríamos y nos volaríamos abajo al infierno y nos iríamos a 17.000 y sería todo terrible? Yo creo que no. Yo creo que no. Estamos dentro de un movimiento que está intentando tirar alza, si lo vemos en cuatro horas. Exactamente igual que este de aquí, igual que este de aquí, pero este, su objetivo, ¿vale? Es reclamar, intentar reclamar el soporte, el soporte de la zona de los 28. 28 mínimo, ya dije, que en esta mecha de aquí 25.350 y todavía ni lo hemos olido. Entonces, bueno, vamos a ver si realmente lo cumple. De momento, muy interesante, que estamos en mínimos y máximos ascendentes. Eso es una realidad que no podemos obviar y es la que tenemos que ver. Nos pueden engañar con noticias, nos pone a engañar con mil cosas, pero la única realidad es que tenemos mínimos ascendentes y máximos ascendentes. Eso es en lo que nos tenemos que fijar. Evidentemente, cómo está nuestro RSI, evidentemente, cómo está el volumen, que no está mal, no está mal, podría estar mejor, pero no está mal. Así que, bueno, poco más que decir. Mañana más, mañana regresaré y si me da tiempo cuando vuelva y estoy de humor, no muy cansado, etcétera, etcétera, del viaje, tachán, tachán, pues nos veremos las caras. Chicos, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.